Pasajeros del primer vuelo de Iba Colombia con destino a la ciudad de Panamá, por favor pasaran a la sala de espera. Queremos darle la bienvenida a este primer vuelo internacional de la aerolínea, Bogotá-Panamá, el aeropuerto internacional Panamá-Pacífico. A todo el equipo de Viva Colombia un abrazo muy afectuoso con mi sincera felicitación, porque yo creo que es un logro que la aerolínea de bajo costo de Colombia está incursionando en el mercado internacional. Queridos pasajeros, bienvenidos al primer vuelo a la ciudad de Panamá. Como todas las primeras experiencias, les aseguramos que será inolvidable. Abróchense los cinturones y disfruten del vuelo. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de viajar a Panamá a muy bajo costo y con estos privilegios. Estupendo, poderoso. Seguimos viajando con ustedes. ¡Gracias! Como colombiana estoy segura que voy a hablar por muchos compatriotas míos de la importancia que tiene la llegada de Viva Colombia a Panamá. Eso hará que nuestros viajes se multipliquen para poder ir a visitar a nuestras familias. Y para los panameños también será una maravillosa noticia porque se incrementará el turismo también y también vendrán nuestros parientes a visitarnos. Lo más divertido de trabajar en el área comercial de una aerolínea es que puede regalar, ¿qué? ¡Aquí! 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 ¡Aquí!